Y sigue en su interestrella Te quiero parado, te quiero parado, te quiero parado Si llegamos a una fiesta, llega acelerado Parece que a él, algo le ha pescado No quiere sentarse, quiere estar parado No quiere sentarse, quiere estar parado Quiere estar parado, quiere estar parado Quiere estar parado, quiere estar parado Te quiero activo Me gusta caliente, me gusta prendido Es recomendable cuando hay mucho frío Cuando hay mucho frío, es recomendable Me gusta parado, me gusta parado Me gusta parado, me gusta parado A Clara le gusta, le gusta parado A Miguelina, le gusta parado A Eva también, le gusta parado A Eva le dice, le gusta parado A Paola le gusta, le gusta parado A Luzle también, le gusta parado A las mujeres, le gusta parado Y a mí también, le gusta parado Buen Pero que es un interior RECORD